Desde su creación, la Casa de Moneda de Lima realizó continuas mejoras tecnológicas en el proceso de producir monedas. En 1855, por ejemplo, adquirió prensas acuñadoras automáticas fabricadas por la reconocida empresa Joshua Morgan y Arthur Orth de Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica, para reemplazar a las volantes. El ingreso de la tecnología automática buscaba mejorar la calidad de las monedas y, con ello, evitar su falsificación. Específicamente, con estas acuñadoras automáticas se quiso dar solución a la masiva circulación de la moneda feble boliviana, las cuales no tenían la cantidad de plata fina que se establecía por ley. Esta máquina era capaz de acuñar entre 70 y 110 monedas por minuto y podía ser operada por una sola persona, lo cual significó una gran diferencia con la tecnología de las volantes, que requerían ser operadas por cuatro personas. En la actualidad, la Casa Nacional de Moneda cuenta con acuñadoras de alto rendimiento, con la capacidad de acuñar hasta 750 monedas por minuto. Gracias por ver el video.